Nos vamos a Ecuador. Allí está el ingeniero Fausto Enrique Sarmiento Lemus. Fausto, buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días. Un saludo desde el Ecuador. Bueno, ¿cómo están ustedes después de este evento telúrico 6.8? Que, bueno, realmente creo que sorprendió porque no hay historia en esa región de movimientos telúricos de esa intensidad y con un saldo que en principio parecía más desafortunado que lo que dirían las noticias que se conocen hoy por la mañana, ¿no? Sí, bueno. En realidad el impacto que causó este sismo fue muy grande pues no se han registrado acá en la zona de Cuenca sismos más de grado 5. Históricamente no existen. Entonces este degrado 6.8 sí que impactó fuertemente. Bien. Obviamente si uno mira y compara con lo que pasó en Turquía increíblemente la estructura edilicia de Ecuador soportó mucho mejor la situación, ¿no? Bueno, es muy relativo. Hay ciudades como Machuara, Pataje y Balao que tienen estructuras de construcción mixta que sufrieron muchísimo, ¿no? Hay muchísimos edificios caídos ahí en esa zona. Mientras que en la ciudad de Cuenca el tipo de construcciones es distinto. Sufrió en realidad daños, pero menores, ¿no? Del tipo de ventana de rotos, de fachadas dañadas. Y se registró un fallecido que se encontraba esta persona en el vehículo esperando que el semáforo dé tráfico cuando le cayó parte de un edificio, ¿no? Entonces, es muy difícil comparar el mismo sismo en dos distintos lugares va a causar, pues, en el uno probablemente una destrucción total y en el otro, pues, daños, ¿no? Es muy, muy relativo todo. El mismo sismo sentido por una persona que se encuentra en la planta baja de un edificio es totalmente distinto para una persona que está en el piso 20, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, las percepciones son muy distintas, ¿no? Bien, ¿cuál es así? La magnitud con la que se siente es la que se procura registrar según las escalas de Richter o ahora la de magnitud de momento, pero se trata solamente de recuperar las mejores apreciaciones sobre el evento. En Turquía, pues, igual el tipo de construcciones son totalmente distintas acá, los materiales son otros, la geología es otra, y, pues, claro, como digo, el mismo sismo en distintos lugares puede causar daños totalmente distintos, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál es la situación hoy? Bueno, la cuenca quedó conmocionada, ¿no? Bueno, en realidad, el impacto de, por primera vez en la historia registrada, ¿no? Pasó un sismo de grado 6 acá en la ciudad. No digo, nunca había habido uno. Creo que el más fuerte que se había sentido es de 5.4. Uno de 6.8 ya causa daños, ¿no? No caen las cosas, se generan daños estructurales y cosas ya más fuertes, ¿no? Y es la primera vez en la ciudad. En la costa, pues, la ciudad de Machala sí fue altamente impactada. Muchas casas cayeron. En las zonas rurales igual, ¿no? Donde, como digo, las construcciones son de tipo mixto. También hubieron muchos daños. En total se registran 16 fallecidos y muchísimos daños estructurales. Lo raro es que hay muchas escuelas que están afectadas, ¿no? Hay como 60 escuelas que fueron afectadas. Edificios públicos con daños menores y cosas similares, ¿no? Bueno, es increíble, pero a pesar de que en el Ecuador, pues, es un país que está en el cinturón de fuego del Pacífico y existe divulgación de cómo debe uno comportarse, pues, en un evento sísmico. Como nunca son similares los eventos, pues, no se sabe cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Mucha desesperación en este caso. La gente, como digo, conmocionada, salió a las calles y genera pánico, ¿no? A pesar de que se procura de que eso no suceda, pero creo que es imposible no controlar ese asunto. Hay muchas recomendaciones al respecto de qué hacer, como tener una mochila, por ejemplo, en casa, que tenga alimentos, una frazada, una linterna, un radio, las baterías necesarias, y todo eso, pero como que son medidas, pues, el sismo, ¿no? No, no hay cómo controlar qué sucede durante el sismo. No, claro. Depende mucho del estado de ánimo de las personas, de las condiciones previas, de la hora, depende de muchas cosas, ¿no? Pero, en realidad, acá en la ciudad sí fue muy conmocionada, todo el sur del país mismo. Se sintió en Guayaquil, que es la segunda ciudad del país, en Cuenca, que es la tercera ciudad del país, se sintió en ciudades más pequeñas, como digo, y fueron afectadas mucho, en Pasaje, Machala, en Balao, en Naranjal, y creo que se sintió en gran parte del país, ¿no? Incluido Quito, que está a unos 300 y pico de kilómetros del epicentro. Sí, sí, evidentemente, las fuerzas de la naturaleza tienen su impronta, y quizás nunca lleguemos a poder trabajar anticipando en el tiempo que puede ocurrir, ¿no? Fausto, gracias, buena jornada allí en Ecuador, mucha suerte, muy amable por su tiempo. Muchas gracias, y buenos días, y ahí a las órdenes, cualquier información. Bueno, muy amable. Muy amable. Fausto Sarmiento Lemus, ingeniero civil, está allí en Cuenca, Ecuador, donde, bueno, el impacto del impacto telúrico ha sido tremendo. Cerramos este. Gracias, y bueno, muy amable.